Bueno, preguntas sobre las luces, que por qué no se ven las sombras. Primero que nada decir que aquí tienes la luz desactivada. Si la activas verás algo mejor. De todas formas, se vería más o menos como esto. De todas formas, por ejemplo, vamos a empezar con una escena vacía. He borrado las luces y entonces lo que tenemos en la escena es esto. Si estamos en modo viré, modo sólido, veremos si tenemos activado esta parte de aquí, y materiales o texturas, depende de lo que tengamos. Entonces, si nos ponemos aquí, es una falsa iluminación que hace unas pruebas con estos iris que tiene, que son falsos. Ya digo, o sea, no son reales. O sea, es para que veamos más o menos el efecto, pero esto en el render ahora no saldría nada. ¿Vale? O sea, saldría negra, porque no tengo ninguna luz. Y entonces, esta parte de aquí, el último, sí que sería el renderer. Y aquí, donde vemos, o sea, si no seleccionamos nada, pues no veremos nada en el renderer. Entonces, nos ponemos en modo sólido para ver la escena primero, y decirle que aquí, en este lado, por ejemplo, aquí, le vamos a poner añadir una luz. O sea, Lick, de tipo Sun. Ponemos esta porque es direccional y podemos rotarla y apuntar hacia donde queremos que salga la sombra. Entonces, para verlo directamente, nos ponemos otra vez en el último, y veremos que según ponemos la dirección, así se comporta la sombra. ¿Vale? ¿Entiende? En este caso, es la sombra en el suelo, pero también a su vez es por todos los rincones donde tenga, o sea, donde dé la sombra. Voy a abrir una ventana nueva aquí para mover la luz sin tener que mover la imagen. Por ejemplo, roto aquí, y vemos que toda la zona frontal se oscurece porque la luz viene, dijésemos, de atrás. Si la pongo así, se oscurece más todavía porque la luz viene completamente de atrás. Entonces, si la pongo de frente, me dará sombras en la parte esta que está aquí oculta. ¿Vale? ¿Se entiende, no? Y entonces, esta misma luz aquí, en la parte esta de aquí abajo, de tipo Sun, le podemos bajar y subir. Yo normalmente más de dos no le pongo porque se empiezan a quemar. Entonces, las sombras, ¿cómo actúan las sombras? Si nos fijamos aquí, tiene una sombra bastante dura, pero aún se puede endurecer más. O sea, sería completamente, te pillaría todo el perfil del personaje y sería una sombra completamente dura. Si le subimos el valor, lo que se hace es que se difumina. Le podemos dejar un valor medio, depende del tipo de sombra que queramos, que podemos dejar por el intermedio. Otra cosa más. Esto, ¿por qué está así? El Word. El Word es el conjunto que tiene alrededor. En este caso, yo lo he puesto negro. ¿Por qué? Porque la sombra sale negra. En el Word, depende del color de fondo, te va a dar, por ejemplo, vamos a ponerle que esto fuera marrón, amarillo. Si nos fijamos aquí, la sombra te la va a dejar también negra. Entonces, lo que se suele hacer es que dependiendo de lo que quieras de sombra, pues le cambias un poco. Y entonces, ya lo que tú haces, ya seguramente, es ponerle el fondo transparente. O sea, para que no se vea este color luego en el render, lo que se hace es poner el fondo transparente, o sea, Fill, Transparent, ah, bueno, decir que estoy en Cycles. Sería prácticamente lo mismo. Cycles tienen más calidad que Eevee. Eevee, si nos fijamos ahora, la sombra queda un poco distorsionada. Siempre es mejor trabajar con Cycles. Aunque tarda un poquito más luego el render, y lo que se hace es poner el fondo transparente. Si se ven los cuadraditos, quiere decir que es fondo transparente. Si hubiera algo delante, no habría problema. Pero aquí se ve transparente. ¿Qué pasa entonces? Que esto hay que ponerlo en el compositor. En el compositor, cuando abrimos el compositor, primero nos da el render layer, que sería, dejésemos toda la escena que tenemos aquí, y nos daría una salida de composición. Entonces, yo lo que he hecho es colocar un RGB Curves, que con esto ahora, cuando active los nodos y el fondo, haga un render, va a salir en lo que es el compositor, aquí en este lado de aquí, la parte de aquí, va a salir aquí en el fondo la imagen. Voy a ir preparándolo. A ver cómo va. Si nos fijamos, ya la sombra está por aquí, y en el suelo también. Todo lo que sean rincones, se verá en la sombra. Vale, entonces ahora, cuando termine de hacerse la composición, voy a quitar esto. esto vendría más o menos así. Creo que ya está. Ahora sí, ¿no? Le ponemos un Viever. Un Viever es para verlo aquí en pantalla, que sería añadir una salida de tipo Viever. O sea, una ventana para ver lo que hay aquí en la ventana. Y como seguimos viendo el fondo negro, lo que se hace es, voy a desconectar esto, añadir un color Mix en la parte de abajo. Entonces, vamos otra vez a conectar a lo que es el visor. Vemos que ahora el fondo se ve negro, pero es porque no tenemos el alfa activado. Aquí se pincha y vemos ahora el fondo de este color. Y este color a su vez, lo podemos cambiar por el color que queramos. ¿Se entiende? O sea, el fondo transparente, todo lo que pille de fondo transparente, con el Mix Color, lo que hacemos es Render Light en la parte de abajo y aquí lo mezclamos con el color este de aquí. También se puede añadir una imagen, por ejemplo, añadir entrada de imagen, donde, dependiendo del tamaño, abriríamos una imagen, donde estaría imagen, por ejemplo, en imágenes fondos fondos variados. Por ejemplo, este. En este caso, al poner esta imagen, es más pequeña que la imagen que estamos haciendo ahora y esto se arregla añadiendo un Distort de tipo ¿dónde está? Escale, o sea, escalar al tamaño que tenemos haciendo ahora mismo, el Render Scythe. El Render Scythe es el tamaño que estamos utilizando nosotros ahora mismo. ¿Vale? Y esto sería el resultado final. Esta imagen, ¿vale? O sea, el fondo, una imagen, en este caso, los cuadrados del suelo es que es así, le he puesto yo un suelo un suelo de tipo baldosado, pero bueno, esto lo podríamos cambiar. Me parece que ahora se ve diferente. ¿Vale? Se entiende, ¿no? Pues, de momento, nada más. Lo del Idri, si quieres ponerle el Idri y poner el fondo transparente también se puede hacer. Pero, por lo que veo de la imagen que tienes, el Idri lo que pasa es que tiene iluminación propia y eso te quema la escena también. ¿Vale? Entonces, sería este nada, el Render. ¿Vale? Sería este Render final. Hemos cambiado el suelo. Ahora, cuando termine, ahora, ya está, ya ha cambiado. ¿Vale? 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 Se ven todas las sombras perfectamente. De momento, nada más.